¡Hey! ¿Cómo va la vida? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! El día de hoy tengo un video que te va a interesar si estás pensando en comprar algo por internet y sobre todo si es tu primera vez comprando en internet. Si bien es cierto, hoy en día podemos comprar de todo por internet echados a nuestra cama gracias a las páginas de compra de todo tipo de productos como Teeny Dale, Ebay, Wish, AliExpress y otras más no esperes que lo que te llega en realidad es lo que tú ves. Muchas veces el simple hecho que el ofertón que estás comprando no tenga un costo de envío no solamente hace que ese pedido llegue después de varios meses o semanas si Dios quiere sino que además esa mercadería puede estar maltratada, puede estar golpeada, si es ropa puede estar arrugada y eso solamente si hablamos del transporte. Otro problema ocurre desde la manipulación de las imágenes. Tenemos el problema de que las fotos no son lo que parecen o que hay detalles mínimos en la descripción que te dicen que estás comprando no la tablet que tanto has estado esperando sino un protector para esa tablet. Si bien es cierto, hay algunas cosas que sí valen la pena comprar en estas tiendas hay otras que no lo valen tanto y es por eso que hoy te traigo las 5 cosas que no debes comprar nunca por internet en estas páginas que te proveen de productos de zonas muy alejadas como China y Rusia. Una de las cosas que no es recomendable comprar por internet es la ropa. ¡Ah! Pero tú me dirás... Pero comprar ropa por internet es más barato que comprar en la misma tienda. Además siempre hay unos ofertones. ¡Claro, amigo hater! En sí tienes razón, pero no olvidemos que muchas veces cuando la ropa es muy barata no tiene un costo de envío, lo cual no solamente te perjudica porque la ropa va a demorar en llegar sino que además esa ropa no viene empaquetada en la mejor manera sin mencionar que va a estar aplastada por muchos otros productos que van con destino a tu país y lamentablemente esto ocasiona que la ropa llegue muy arrugada. Por ejemplo, en las fotos que vemos en la publicidad ya de por sí van agregando algunos efectos visuales para que los colores se vean mucho más vivos. Puede que por ejemplo tú veas un rojo pasión, pero lo que llega es un rojo opaco o es un color que no corresponde a lo que tú has pedido. Aparte de tener un color diferente, la tela suele no ser la calidad en la que uno puede apreciar en las fotos. A veces una ropa bien armada de repente se ve muy muy entallada en la ropa, se puede ver bien estilizada, pero cuando llega el producto es una franela que no tiene cuerpo, que no arma y que no se parece en nada a lo que habías pedido. Así que tienes que asumir si lo que más te gusta de esa ropa es la tela, muy probablemente esa tela que tú veías bonita va a terminar llegando más feo que tu ex. Como viene toda arrugada y maltratada, como tus sentimientos. Así que además a eso le sumas que la tela es de mala calidad, muy probablemente ya no se pueda reparar ni hacer que esa tela vuelva a estar como antes. Lamentablemente va a quedar la tela dañada para siempre, como tu corazón. Pero no te sientas mal, ¿qué le ha pasado a ti, a tu pareja? O sea, no digo la mía porque no tengo, pero ven un vestido muy bonito y lo compras pero no llega como lo veías en la foto o no le queda como estaba en la foto. Y no le estoy diciendo gorda a tu novia, sino que simplemente las tallas, las proporciones, las medidas de otro país no coinciden con la de Latinoamérica o la de Europa. Otra cosa que no debemos comprar son los medicamentos o los suplementos. Si bien es cierto, hay pastillas que nos hacen estar listos para la acción, que son supuestamente más potentes o efectivas que el Viagra. No sé qué es eso, nunca he comprado en mi vida. O también esos suplementos deportivos que nos hacen ver tan poderosos, como Goku, como Vegeta, como Superman o como Batman. Tú no, Flash, tú estás muy flaco. Estos suplementos requieren ciertas condiciones de conservación. Así que, por lo general, es bueno comprarlo directamente en un proveedor que nos garantice la buena conservación. Porque este tipo de medicamentos muchas veces requieren estar alejados de la humedad, de la alta temperatura o las bajas temperaturas, la radiación o hasta simple luz. La misma luz puede afectar o modificar la condición de estos componentes y hacer que la pastilla o el suplemento ya no cumpla su objetivo, sin mencionar la fecha de caducidad. Exponer tu salud por ahorrar un poquito de dinero no es nada recomendable. Ya tú sabes. Otra cosa que nunca debes comprar son objetos de diseño personalizado. Ya sea diseños personalizados que tú mismo solicitas. Imagina, pues, o sea, vas a comunicarte con un proveedor ruso o chino y tú haces una descripción en tu idioma, pero un mínimo error en la traducción va a ser que se mande al carajo todo lo que tú estás proponiendo para tu diseño personalizado. Inclusive, esos diseños personalizados que ya están predefinidos para que tú los escojas y los compres, a pesar de que ya están hechos, igual pueden tener errores en el momento de que se personalizan para ti. Por ejemplo, aquí vemos cómo se ofrece en internet una taza que supuestamente, cuando le agregas agua, calienta y cambia de color. Pero lo que llega es esto. ¿Pero esto qué es? Otro ejemplo claro es que, por ejemplo, tú digas yo quiero una almohada como esta y mandas una foto de la almohada donde tu hijo está durmiendo y le gusta mucho su almohada y quieres comprarle otra igual. Mandas la foto y lo que llega es otra cosa. Si te das cuenta, a veces tú pides A, pero el chino te entiende B y sin embargo, te entrega C. Aprovecha con tu pedido, que lo disfrutes mucho. Lo otro que nunca debes comprar son celulares, tablets o hasta computadoras. Porque cuando tú compras por Mercado Libre, por Ebay, por Wish, por el E-Express, normalmente estos productos deberían tener un impuesto en aduana. Ese precio que viene en el empaque del producto que has pedido, si supera el monto que establecen las aduanas para pagar un impuesto de importación, lo que va a ocasionar es que tu mercadería, tu tablet, tu celular, tu laptop, sea retenida en las aduanas hasta que te acerques y pagues el monto respectivo del impuesto que te corresponde por pedir una mercadería importada. Muchas veces, esto se puede subsanar si es que te puedes comunicar con la empresa que te está enviando la mercadería y pedirle en la orden de compra que el monto que asigne a tu laptop, celular o tablet sea un monto menor al que se permite para los pagos de impuestos. Y que un producto electrodoméstico o una tablet computadora llegue defectuoso significa que vas a tener que hacer una devolución. Si demoró un mes en llegar, va a demorar otro mes en regresar hasta China en un mes más en que se haga la verificación para que se demuestre que efectivamente mereces un reembolso o la devolución o otro producto y un mes más en que te lo lleven nuevamente a tu domicilio. Así que es un viacrucis la verdad. Ah, y lo más triste es que a veces uno no se da cuenta de lo que está comprando porque a veces las letras chiquititas y que estén mal traducidas las descripciones de los productos hacen que a veces compremos un protector de celular pensando que es el celular o la tablet. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que pensamos que es un ofertón resulta siendo una compra de una mercadería relacionada al producto que queremos. Protectores, fundas, cargadores de ese celular o ese iPhone que tanto quieres. Pero no es el iPhone. Y también hay que tener mucho cuidado cuando compramos un celular o tablet que a veces el producto describe similares a... por ejemplo tú ves en la foto un iPhone pero no es un iPhone la marca es Fyphone lo cual hace que uno compre algo que es muy parecido visualmente pero sus características operativas son de muy baja calidad. Otro tipo de producto que no debemos comprar son los electrodomésticos. Si bien es cierto los electrodomésticos son el tipo de mercadería que más se suele comprar por internet pero si no eres flojito entonces acércate a la tienda examina revisa la mercadería no hay necesidad que te sientas obligado a comprarla por más que hables media hora con la señorita que te está explicando a menos que la quieras conquistar pero si no estás conforme y seguro con lo que vas a comprar regresa a tu casa busca en internet compara con otras mercaderías y cuando es seguro que vale la pena recién lo compras por internet o presencialmente a veces es bueno comprar por internet en las tiendas que tienen una distribución en tu localidad porque éstas te van a permitir acceder a ofertas o descuentos o promociones especiales bueno esas son 5 cosas que te recomiendo que evites comprar por internet y a ti que cochinada te ha llegado mientras comprabas por internet cuéntanos tu triste historia en los comentarios y si te da vergüenza empieza escribiendo a un amigo le pasó déjame un like así de grande y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales muy pronto voy a hacer múltiples sorteos a mis suscriptores que hayan compartido mis videos bueno soy José Matsu y ahora sí los dejo con lo que todos queríamos ver escenas de desnudos y recuerden amiguitos ella no te ama si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro y te aseguro que nos volveremos a ver y te aseguro y te aseguro y te aseguro